amigos cuiden sus gatos cuiden sus gatos porque esta mañana cuando yo salí de casa muy temprano estaba panterita esperándome afuera le di la comida a panterita recuerden que panterita no es mío panterita tiene dueño pero panterita como que se escapa de su casa y viene a mi barriada me imagino que a buscar comida porque su dueño no le da quizás no le da suficiente así que panterita le toca salir a cazar y bueno se mete en mi barriada a ver que come a comerse la comida de los otros gatos que viven aquí en la barriada y yo le estoy dando comida a panterita que sucede un vecino que en ese momento también salía de su casa me ve con panterita y me dice vecino su gato se metió a mi casa a lo que yo respondo vecino ese gato no es mío obviamente la vecina el vecino pensó que que panterita era mío pero no realmente no es mío yo le doy comida pero no es mío pero obviamente la persona me lo dice con no me lo dice como de muy buenas maneras no entonces comenzó a comentar de que el gato se mete a su casa y que no le gustan los gatos y no sé qué y lo otro y en ese momento panterita empezó a caminar en dirección hacia la persona y ustedes saben que los gatos siempre se andan rozando con todo el mundo y por todos lados andan como frotándose siempre se andan frotando con todo lo que ven y con la gente también y panterita se frotó con el pantalón de la persona y la persona como que no le gustó como si como si le tuviera miedo a panterita como si panterita le fuera a hacer algo todos sabemos que los gatos no atacan así porque si los gatos son pacíficos son tranquilos ellos simplemente hacen lo que hacen y son lo que son y en esta barriada ya se había perdido un gato y yo tengo la sospecha de que esa persona o lo agarró lo atrapó se lo llevó para llevarlo a otro lado o lo envenenó o lo que sea pero la gente no respeta la vida animal la gente no respeta los gatos y por eso les digo que cuiden sus gatos cuiden sus gatos si es posible no los dejen salir en la casa ellos están bien miren aquí tía luna ya son felices aquí y mía mira como está arenita los arenitos todos están aquí tranquilos pero bueno cada uno sabe como cuida a su gato la recomendación que yo les doy es que cuídenlos si saben que tienen algún vecino que no les guste los gatos o los animales en general cuídenlos porque en este mundo hay gente muy mala ahora temo por la vida de panterita que panterita no le vaya a pasar nada haré todo lo posible para que para que panterita se encuentre bien pero no puedo estar vigilándola siempre ya mandé una alerta a todos los vecinos en el grupo de whatsapp sobre lo que está sucediendo con panterita para ver si el dueño de panterita se hace a cargo y lo cuida y le da la comida para que panterita no se meta a la barriada a buscar comida de donde no es aunque yo le seguiré dando comida si si sigue viniendo a la luna a la luna que a ti no te molesta panterita esa es tu amiga si esa es tu amiga así que cuiden a sus gatos por favor no te molesta panterita no te molesta panterita no te molesta panterita no te molesta panterita no te molesta panterita